Pues es noche de viernes y saben que se presta para el espectáculo, se presta para la música y se presta para el arte. Esta noche tenemos la suerte de contar con un grupo de música que ha llegado desde Galicia hace unos minutos para estar con todos ustedes. Es el grupo de música Vintax. Con ese nombre supongo que ya se hablan que de música de los 60, 70, 80 es el tipo de música que suelen realizar. Vamos a saludar a sus componentes. Vamos a hablar en primer lugar con Javier, con Javi Vargiela, que es la voz, no sé si decir cantante de este grupo. Javi, Javier, buenas noches. Buenas noches. Digo, ¿la voz cantante del grupo se la llevas tú o no? Un poquito, soy el encargado de todo el cotarro, de buscar las canciones, un poquito buscar todo el repertorio. Pero bueno, tengo buena compañía porque para realizar este nuevo proyecto necesitamos buenas voces y creo que lo hemos logrado. Dices, necesitamos buenas voces. Por ejemplo, la voz, en este caso, tenemos que saludar a Raquel Abuin. Raquel, buenas noches. Se acoge por favor el micrófono, que me imagino que tan acostumbrada estarás con el micrófono. Bueno, dice Javi que es un proyecto nuevo, ¿no? Bueno, sí, es una cosa nueva que yo pienso que va a dar mucho juego porque llevamos un repertorio bastante amplio, muy variado, con esas canciones que todo el mundo conoce y, bueno, yo creo que va a ser todo un éxito. Bueno, pues otra de las voces cantantes es, en este caso, Zaira. Zaira Fungueiriño. Zaira, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ven ustedes, me toca echar manos de la chuleta porque ellos son gallegos, por lo tanto, ese nombre delata muchas veces a la hora de poderles presentar. Bueno, cuéntanos, Vintas, cómo este grupo ha ido poco a poco creciendo. Pues mira, surgió esta idea así de la nada porque algo teníamos que hacer porque estábamos todos parados y nos surgió esta idea de decir, mira, vamos a hacer música de los 60, 70, 80, porque yo creo que es una buena música y creo que es bueno para esta situación, para que la gente esté sentada, sabes, los protocolos y todo bien y para escucharla sobre todo, porque todo el mundo la conoce, yo creo. Música para escuchar y sobre todo una música muy conocida. Y por último saludamos, en este caso, pues a Borja Mosteiro, que Borja es también otro de los componentes del grupo. Borja, buenas noches. Buenas noches. Bueno, veo que sois un cuarteto, dos chicos, dos chicas, dos hombres, dos mujeres, ¿no? ¿El por qué? A ver. Porque había que buscar el equilibrio, había que buscar el equilibrio y poder tener así, al tener cuatro voces y ser dos chicos y dos chicas, no sé, habría la forma de, no sé cómo decírtelo. Javi, estamos hablando, por ejemplo, de dos voces de dos chicos y de dos chicas. Parece que música de los 60, 70 se presta, ¿no?, para ese combinado de voces. Muy bien, como bien dices, sí, se presta porque la mayor parte de las canciones y agrupaciones que estamos nosotros realizando en este espectáculo, pues son varias voces y normalmente siempre dos chicas, dos chicos, un cuarteto. Por ponerte un ejemplo, hacemos ABBA y para poder interpretar bien las canciones de ABBA necesitamos un cuarteto, dos chicos y dos chicas. En el tema de los brincos, pues tenemos que tener mínimo dos chicos, que ellos eran cuatro, cinco, seis, bueno, eran todos, harían voces de chica por ahí y tal. Nosotros, pues bueno, para compensar un poquito todo, pues decidimos, pues plantear este formato, dos chicos y dos chicas, tanto por la imagen como por sí mismo en el espectáculo, que es necesario para eso, porque ponemos trajes en escena, tenemos coreografías y todo lo demás, entonces es un espectáculo, pues bastante divertido. Es divertido porque en sí el espectáculo consta de 90 minutos en los cuales aparecen más de 30 cantantes, más de 30 artistas entre cantantes, agrupaciones de toda la época esa. Entonces, claro, para cambiarse y todo lo demás, para que el escenario nunca esté vacío ni se encuentre vacío, pues un poquito el formato viene dependiendo de eso. Estaba previsto esta noche que actuasen aquí en directo, lo que pasa es que, como saben ustedes, la situación sanitaria no nos permite, nos permite de milagro poder llevar a cabo la entrevista con tantas personas en el estudio con esta mascarilla y, como ven ustedes, de pie y con los micrófonos de mano. Bueno, mucho tiempo de ensayo porque ahora viene lo bueno, habéis estado ensayando y ahora ya creo que estos días comenzáis con las primeras actuaciones, ¿no? Sí, bueno, a ver, como en todos los lados, ¿no? Siempre hay que ensayar, siempre hay cosas que mirar, cosas que mejorar e intentar siempre, pues, dar lo más productivo de nosotros cuatro. Yo no sé, Zaira, ¿qué es la canción que crees que no va a faltar, no va a faltar en ninguna actuación que lleves a cabo? ¿Qué canción? Pues yo creo que la canción de Abba, yo creo que se la conoce todo el mundo y yo creo que es muy buena canción para tener en nuestro repertorio siempre. Pues ha querido Borja que la canción de Abba es un poco la canción estrella porque la ha nombrado Javi, ahora hace Zaira, ¿no? Sí, por así decirlo, sería la canción estrella. O sea, es que no sé cómo explicártelo. La canción, la canción, sí. Estamos hablando, Javier, de una canción como es la de Abba que es muy conocida por todo el mundo y entonces intentáis que el que está sentado tranquilamente la tararee, ¿no? Bueno, exactamente. Por eso te comentaba, fuera de cámaras, que lo importante nosotros, que nos centramos también mucho, es en hacer los temas en español. Todos los temas que vamos a interpretar en esos 90 minutos son todos en español. ¿Por qué? Porque la gente los asimila mucho mejor. Todos sabemos hablar inglés, pero a nuestra manera. Y todos conocemos las canciones en inglés, pero sobre todo el estribillo. Y lo chapurreamos así un poquito tal. Entonces nosotros buscamos un poquito todo, todo, todo el repertorio en español para que la gente se anime y recuerde con nosotros y se anime a cantar con nosotros las canciones. Y lo que bien decías, Abba en esa época fue un grupo bastante emblemático y que su repertorio, sus canciones, las traspasó a nuestro idioma para poder también triunfar aquí en España, llegar a dar a conocer. Y bueno, muchísimas, muchísimas canciones. Podríamos hablar de lo que conocemos todos, Chiquitita, Mamma Mía, Fernando, todos conocemos todas esas canciones. Entonces, por hablarte un poquito específicamente de ese grupo, de Abba, que tenemos muchas más sorpresas. Tenemos una sorpresa muy grande que la gente nos espera. Porque la gente, claro, lo que bien habían dicho mis compañeros, están sobre todo enfocados en el espectáculo, la gente sentada, la gente que por el protocolo y demás, pues que esté en esa situación. Y nosotros, pues, decidimos buscar cuatro ápices por ahí, vamos a meter algo de sorpresa. Y tenemos, yo creo que a la más grande de España que tuvimos aquí. Y la vamos a poner en escena. Hay una sorpresa que nos va a depilar ahora mismo. Bueno, no, vamos a dejarlo para que vayan los espectadores, en este caso, bueno, pues los asistentes, ¿no?, para que no tengan la sorpresa. Estamos hablando de Abba. Yo me imagino que a lo mejor algo de Nino Bravo suena, algo de Camilo Sexto, no lo sé, de Fórmula Quinta. Yo te digo así por encima más o menos un poquito. Tenemos Nino Bravo, Camilo Sexto, Karina, Marisol, Abba, Brincos, Bravos, prácticamente todos. Todos los que están ahí, Rafael, Maciel, ya te he dicho, más de 30 artistas de la época, Julio Iglesias. ¿Quién es el que interpreta a Julio Iglesias? Un servidor. ¿Estoy porque te arranques esta noche aquí por Julio Iglesias? Estábamos ahí. Aparte que, si recordamos, en aquellos tiempos no había micrófonos inalámbricos como hay ahora y todos cantábamos con el micro. Nos acordamos todos la imagen de Julio Iglesias con su micro de cable enganchado en una mano y ¡eh! ¡wea! Esos son los matices que nosotros tenemos. Aparte de cantar, también sueles un poco, pues entiendo yo, que, no sé si la palabra correcta es imitar, pero sí que se parezca un poco, ¿no? Exactamente. Un poquito no es cantar los temas, sino es interpretarlos un poquito y justo en la medida que sea posible, pues acercarnos al profesional, o sea, al artista que estamos interpretando. Si es de Rafael, pues evidentemente intentamos poner sus gestos en el escenario, si es Marisol igual, estamos intentando plasmar lo que, la imagen que salía en los 60-70 en la tele, en blanco y negro, pues ahora en color, pero con nosotros. Pues a mí, cuando hablé con ellos para la entrevista, me dijeron que estaban apadrinados por un amigo de la casa, alguien que ha estado aquí con nosotros, como es el caso, por ejemplo, de Alfonso Paeno. Bueno, ¿qué me contáis? A ver, ¿por qué apuesta por vosotros Alfonso Paeno? Raquel. Pues no sé, yo creo que por el gran repertorio que llevamos, creo que es algo nuevo, distinto, no visto, y creo que esto, pues, tiene salida, tiene salida, sobre todo. Es algo diferente, algo que normalmente no se ve a diario, entonces, bueno, tiene esa esencia que nos hace diferentes, por decirlo así. Pues yo me imagino que con ese apoyo de Alfonso Paeno la cosa pinta bastante bien. Oye, ¿algún tema de Alfonso Paeno interpretáis o no? Soy gitano, yo soy gitano, y de hecho, esta misma noche estaremos actuando en Ampudia, siendo él nuestro padrino musical y interpretando con él su maravillosa canción del Festival de Benidorm. O sea que esta noche vais a actuar con Alfonso Paeno en el escenario, ¿no? Va a ser un poco el pistoletazo de salida a vuestra temporada, ¿no? Bueno, exactamente, va a ser nuestro comienzo, nuestra gira 2021, con toda la ilusión del mundo que tenemos, con todo el respeto del mundo, por supuesto, sabiendo las circunstancias en las que nos encontramos, y presentando este proyecto que es un cuarteto vocal, evidentemente. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, intentar convencer a la gente de que recuerde con nosotros esas maravillosas canciones y viajen en el tiempo. Para nosotros esto es como un viaje al pasado, porque ahora, evidentemente, todos sabemos lo que hay en la música y todo lo que da. Entonces, nosotros quisimos un poquito volver a recordar, volver a recordar esa época tan gloriosa que tuvimos en España, que nos dieron a conocer ya mundialmente, internacionalmente, que nuestros cantantes se dieron a conocer ya, e incluso lo que te comentaba, que muchas agrupaciones extranjeras se cambiaron su idioma y traspasaron sus temas al español para vendernos aquí, porque en España empezaba a surgir la música. Y nosotros, claro, todos conocemos a los Beatles y todo, pero nosotros aquí, por decir un ejemplo, tuvimos a Los Brincos y no tenía nada que envidiar a Los Beatles. Pero para gustos hay colores. Entonces, cada uno ahí lo dejamos. Por eso recorremos muchos, muchos, muchos artistas para que todos, por lo menos durante los 90 minutos, que toda la gente que esté viendo nuestro espectáculo, que se identifique con alguna canción, que le traiga algún recuerdo a esa canción en concreto. Ese es nuestro objetivo. Yo me imagino que algo bueno, por ejemplo, Borja o Zaira, algo bueno tendrá la música de los 60, 70 y 80, que vuelve con más fuerza. Ahora mismo parece que lo que más de moda está es la música de los 60, que hace 60 años que sonaba, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que esta música tenía que volver a sonar sí o sí, porque es música que conocen todas las generaciones y yo creo que es la música buena, de verdad. Y tenía que salir a la luz ya otra vez. Esta noche, Ampudia. Luego después, creo que mañana también es esa actuación cerquita también, ¿verdad? San Martín de Valvení. Vamos ahí también. Aprovechamos, porque claro, nosotros venimos desde Riancho, Galicia. Entonces, claro, nosotros salimos, tenemos bastante trayecto para llegar aquí. Entonces, intentamos aprovechar, en la medida que sea posible, de no venir un día, intentar hacer, y ya que estamos aquí, pues un día, dos días, tres días. Nosotros, si tenemos que estar toda la semana, estamos dispuestos a estar toda la semana, que ese es nuestro trabajo. Para eso montamos este proyecto. Pero claro, evidentemente, pues si puede ser más de una, pues para nosotros mucho mejor por todo el trayecto y todo lo demás, porque no somos residentes aquí, como bien habías dicho. Venimos desde Galicia, son unos cuantos kilómetros, unas cuantas horas de viaje. Y claro, también queremos estar, ¿cómo te lo puedo decir? Queremos estar en plenas facultades para realizar nuestro espectáculo y que la gente disfrute de esos 90 minutos al 100%. Yo pensaba, digo, bueno, cuando esta noche vengan, que nos traigan algunas imágenes, algún vídeo, para poderlo poner para todos ustedes. Pero es que es imposible porque no existe. No existe porque hoy es la primera actuación. Por lo tanto, con público todavía no habéis actuado. ¿Cómo pensáis que puede ser esta noche ese contacto ya directo con el público? Yo creo que va a ser muy productivo. La verdad, venimos cargados con muchas ganas, muchas sorpresas. Y ya te digo que yo creo que va a ser un éxito. O por lo menos nosotros lo esperamos que así sea. Que a todo el mundo guste y que disfruten sobre todo, que hoy en día son muy importantes. Nos va a contar Borja, ahora mismo, Borja, cuéntanos un poco tu trayectoria musical. Hasta llegar a Vintax, ¿qué es lo que actualmente has llegado a hacer? Pues empecé a los 16 años. Tampoco hace falta que digas la edad cuando empezaste. Te lo digo un poco los grupos que has estado, dónde has estado. Bueno, pues estuve en la Orquesta La Dimensión, después me fui para la Orquesta Alianza y por último estuve en la Orquesta Metrópolis. Iba a volver para la Orquesta Dimensión, pero con esto de la pandemia, pues no se pudo llevar a cabo. Bueno, Zaira, cuéntanos un poco tu trayectoria hasta llegar aquí, hasta llegar hasta Vintax. Bueno, pues mi trayectoria yo empecé, que no quería empezar, imagínate, no me veía en un escenario. Empecé en la Orquesta Brujas. Después me fui para la Orquesta Compostela, que es bastante conocida. Y de ahí Gran Parada. Y este año iba a ir para la Ciclomanía, pero ya tuvimos que parar. Raquel, cuéntanos un poco tu trayectoria musical. Pues mira, yo empecé desde bastante pequeñita. Empecé en una orquesta Galicia que se llama Sol América. Y después de ahí, con 12 años, me vine para aquí, para Castilla. Y estuve trabajando aquí en muchísimas orquestas, como Malibu Show o Sira. Y la Denis Van también. Y, bueno, en Buena Vista también estuve. Y después, bueno, volví para Galicia y estuve en otras tantas, Trabadores y demás. Denis Van, donde tuvimos la suerte de contar con Medinenses, ¿no?, que eran precisamente la orquesta. Javi, tú cuéntanos un poco tu trayectoria. La mía ya es más complicada. Se nota que soy el veterano de la agrupación. Llevo 28 años encima de un escenario. No voy a decir mi edad, por supuesto, pero se pueden aparentar un poquito. Hacé muy joven. Y, bueno, de todo, estuve en grupos, estuve en orquestas, como dicen ellos, de la, no sé, Solara. En Brujas también estuve. Estuve en grupos, pues, un poquito Joker y todo esto que sonaba mucho por allá. Y después tuve la suerte de trabajar dos años con una gran persona, una gran artista, como es Lucía Pérez, que a todos igual nos conocen, que nos representó hace unos añitos en Eurovisión. Y tuve la suerte de trabajar con ella dos años. Pero, evidentemente, pues, ahora, con las circunstancias y todo, ella crece, es normal. Y ya nos necesita un poco de los que estábamos antes con ella empezando. Entonces, nosotros, pues, también nos buscamos un poquito la vida. Tuve un grupo, también llamado de África. Y estuve en la, como bien había dicho Borja, en la Dimensión, que anteriormente era Gran Atlanta. También estuve ahí. Estuve en bastantes, porque, claro, 28 años de profesión, pues, son muchas. Entonces, no quiero ni dejarme ninguna atrás ni mencionar a ninguna de más. Así solo por encima, un poquito. Lo que es cierto, siempre dicen que Galicia es una buena cuna, un buen lugar de buenas orquestas. Y, de hecho, hoy tenemos, posiblemente, de las orquestas que más están circulando por España, son gallegas. Todo el mundo a la mente, por ejemplo, Panorama, ¿no? Sí, Panorama, París de Noya, Satélites, como bien habían dicho ahí, Compostela, Gran Parada. Tenemos un listón muy amplio, porque tenemos una cultura de la verbena inculcada desde hace muchos años. Nosotros, Galicia, siempre fue tradición la fiesta, la verbena, el juntarse la gente y celebrar con dos gaitas, con una guitarra, con un tamborilero, o sea, un acordeón, daba igual. A raíz de eso ya empezaron a crearse los primeros grupos, las primeras agrupaciones. Y de ahí llegaron a salir agrupaciones, pues, como por decirte un ejemplo muy grande que todos conocemos, como los Tamara, que todos conocemos, la mayoría de sus canciones. Y empezaron así, poquito a poco, poquito a poco. Y, claro, ahora mismo, como bien estabas diciendo, Galicia es una de las potencias españolas a nivel musical de orquestas, grupos, agrupaciones. Nosotros, en Galicia, no quiero ahogar así un poquito mucho fuera de tal, pero creo que estaríamos sobre unas 400, 450 agrupaciones, entre grupos, agrupaciones, grupos, tríos y demás que nos dedicamos a esto. Y en la situación en la que estamos, llevamos unos años, porque ya estamos camino del segundo año, de pasarlo bastante mal. ¿Y cómo se lleva, por ejemplo, un año y unos meses, parados, prácticamente, sin ese contacto con el público que tanto queréis, los artistas? ¿Cómo se lleva? ¿Qué pensáis que puede ser de nuevo ya cuando arranquéis esta noche? Yo, en mi caso, tengo que decirte que le he pasado muy mal, muy mal. Yo, para mí, la verbena es mi mundo y sin ella no soy yo. Y la verdad es que en mi caso le he pasado mal, porque da igual que tú tengas un equipo en casa, que hagas tus canciones o tal, pero nunca es lo mismo. O sea, los que somos pachangueros, siempre un escenario, un público, la gente ahí que está siempre contigo, pues son cosas que se echan mucho de menos. Estamos hablando, Zaira, del tema sentimental, pero hay otro tema que es el económico. Hay orquestas, porque esto empezó en marzo, pero es que hay orquestas que llevan desde el verano anterior sin pisar en el escenario. Y también eso, económicamente, se tiene que resentir el bolsillo. Ha sido, por así decirlo, un palo enorme para un montón de gente, porque somos muchísimas familias, que nos quedamos sin trabajo y nos quedamos ahí y buscándonos la vida, ¿sabes? Pues uno de albañil, otro se mete de repartidor, otro de camarero, pues buscándose la vida como se pueda, porque de un día para otro nos quedamos sin trabajo y muy duro, la verdad. Ha sido, Borja, un sector bastante maltratado, ¿no? El sector del ocio, en este caso hablamos de las orquestas, donde no se ha puesto todo el cuidado que se debería. Sí, la verdad es que sí, ha sido un sector muy olvidado. En cuanto a ayudas y formas para poder trabajar, nunca nos han dado una forma para poder volver a empezar. Me imagino que tú nunca habías vivido algo ni parecido, ¿no? Para nada. Esto fue, yo me acuerdo, yo cuando empecé, empecé que era un renacuajo, puedo decirlo, que tenía 12 años encima de un escenario, cumplí 12 años encima de un escenario en un renacuajo y mi primera actuación fue en un remolque de un tractor con cuatro tablas y ese era nuestro escenario para tocar. Y desde esa época hasta que ahora mismo, como vemos esas infraestructuras gigantes, camiones escenarios que suben 15 metros, que están ahí con 40.000 focos de iluminación y todo tal, hemos llegado a eso. Y en estos 28 años nunca había sucedido esto. Sí puede haber un bajón, que hay menos fiestas, pero el palo, como bien había dicho mi compañera, que hemos recibido fue muy grande. Muy grande porque, como te comentaba, muchas familias viven de esto. No solo somos los músicos. Es que tenemos que pensar que para montar esas infraestructuras en las cuales después nosotros realizamos nuestro espectáculo hay mucha gente, hay muchos montadores. Desde el chofer que lleva el camión que lo aparca en el recinto, en la plaza mayor, donde sea, hasta el chico que está el técnico de sonido, el técnico de iluminación, el que se encarga de llevarnos las aguas para que nosotros estemos bien y tengamos la voz hidratada para poder realizar nuestro trabajo. Todos, son muchísima, muchísima gente. Y después ya no solo las orquestas, sino toda la gente que depende de esas orquestas, ya sean las empresas de pirotecnia, floristerías, todos los decoraciones que se llevan mucho en Galicia. El día de la fiesta decoran la iglesia, hacen la sesión matinal, con procesiones sacan los santos y todo eso. Y todo eso se ha quedado parado. Nosotros en Galicia, y siempre lo llevamos por delante, como te decía, de que somos una potencia muy grande de la verbena, siempre hemos tenido un poquito de eso, de cuidarnos un poquito, hasta que ha llegado esta situación en la que nos hemos dado cuenta de que nos estábamos cuidando nosotros a nosotros mismos. Pero los que tenían que cuidar de nosotros no lo han hecho y nos han dejado totalmente de lado. porque desde el 12 de marzo del 2020, que nos han dicho, tienen que ustedes obligatoriamente cerrar las puertas, desde ese día, a día de hoy, aún no hemos recibido un protocolo a seguir para poder realizar. Nosotros simplemente, como los demás sectores, que les dieron unas pautas a seguir para poder realizar su trabajo, con menos gente, con más limitaciones, con más cuidado, con lo que sea, pero con algo. Yo lo que no entiendo es que se pueda, por ejemplo, que los niños puedan jugar al fútbol y que nosotros no podamos cantar en una fiesta. Entonces, no lo veo, no lo veo. Y por eso te digo que nosotros mismos ahora nos damos de cuenta de que nos han dejado olvidados totalmente a nuestro sector. Y no a los músicos, sino a todos los que llevan a los músicos, todos los que llevan a la verbena, toda esa gente. ¿Qué protocolo se sigue un día, por ejemplo, como hoy? Me imagino que todo el mundo sentado tiene que estar. ¿Raquel, por ejemplo? Pues, a ciencia fija no lo sé, pero yo creo que sí, que va a ser sentado, con distancias de seguridad, mucha higiene, o sea, todo muy cuidadoso. Sí, como bien dice mi compañera, el protocolo es muy sencillo. Estaremos con la distancia de seguridad que nos obligan a tener, la gente sentada puede consumir en su asiento. También queremos recalcar que tanto hoy como mañana, esta noche como mañana por la noche, pero las actuaciones son por la noche, un poquito. Entonces, queremos recordar que es totalmente gratuita la entrada hasta completar el aforo, que evidentemente por la situación en la que estamos tenemos un aforo limitado. Entonces, no te puedes decir exactamente si son 100, 200, 500 o 1000. Todo va a depender, evidentemente, de los metros cuadrados que tenga el sitio donde vamos a actuar y todo más. Pero sí, esas son las mínimas básicas que tenemos para cumplir el protocolo. No queremos explicar algo que nosotros tampoco sabemos, por así decirlo, porque nosotros somos los que subimos al escenario, los que hacemos nuestro trabajo, pero, como había dicho antes, hay mucha más gente detrás que se encarga de todo, como son los encargados de la organización, todos los técnicos y demás. Y eso es claro, todos llevan, unos encargados del protocolo, otros encargados de la distancia de seguridad, o sea, mucha gente, para poder hacer un evento de un cuarteto. ¿Vintas ha llegado para quedarse o solamente va a ser, por ejemplo, esta temporada? Pues nosotros tenemos la ilusión de llegar para quedarnos, porque nuestro proyecto es, poquito a poco, hemos comenzado con cuatro voces, y nuestro proyecto queremos ampliarlo hasta poder llegar a tener nuestros propios músicos y a poder realizar la música en directo con todo, ya que evidentemente las voces son en directo todas, pero queremos llegar a tener todo en directo, que es nuestro objetivo. Pero debido a la situación que estamos y todo lo demás, pues claro, evidentemente, tuvimos que lanzarlo así, lanzarlo y con la mayor ilusión que tenemos, la ilusión más grande. Vamos a conocer la canción de Borja, preferida, dentro del repertorio de esos 90 minutos. ¿Cuál es la canción que a ti más te gusta interpretar? ¿Qué tú crees que además, bueno, fíjate, esta canción vamos a quedar fenomenal? Pues quizás la canción del Gato Azul. ¿Del Gato Azul? Sí, a mí me gusta mucho, desde pequeñito la escuchaba, se la escuchaba a mi padre, y entonces pues es una canción de las preferidas. Yo pensaba que me vas a decir algo más de más movimiento. No, la verdad es que no. Se nos quedó un poco así en la zona melancólica de la situación. Sí, soy muy sentimentalista. Zaira, ¿qué canción crees tú que es la que más te gusta a ti? Y que dice, mira, esta canción, fíjate qué bien la hacemos. Vale, pues a mí me gustan las canciones más movidillas, así como, bueno, interpretar cumbias o merengues y tal. Pero mira, te voy a decir que la de chiquitita me encanta, porque la escuchaba siempre en casa de mi abuela, cuando era pequeñita, y me entra mucha nostalgia y mucha paz esa canción. Raquel, ¿a ti qué canción es la que más te gusta de todo el repertorio de los 90 minutos? Yo, hay varias. A ver, a mí me gustan todas. Cada una tiene lo suyo, ¿vale? Pero bueno, si tuviera que escoger, pues a lo mejor me quedaría con la copla, porque yo soy muy coplera. Entonces, tenemos una copla y yo me quedaría con esa. La copla no hay que hablar de los 60, hay que retratarnos todavía más en el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de mucho más, mucho antes, ¿no? Estamos justito ahí. Estamos justito, para saber lo que decía, las sorpresas que tenemos, porque quisimos meter algo también, aunque nos vamos a centrar sobre todo en la época 60-70, incluso antes, a finales de los 50, mediados de los 50, salían voces, como la que estaba hablando mi compañera, que es de las sorpresas que vamos a poner en escena. Que la gente, claro, se espera solo música 60-70, evidentemente, y no identifica. Y dice, ah, esta, pero esta también, no, esta es más antigua, pero merece la pena. Merece la pena porque son las canciones que realmente todos conocemos, todos cantamos y todos la identificamos al momento, el artista que la está cantando. Y todos, claro, eso es lo que intentamos buscar un poquito. No vamos a profundizar más porque a lo mejor te revelamos cosas que no debemos, porque podemos profundizar precisamente en las canciones o en el artista. ¿Y a ti qué canción es la que más te gusta? Yo tengo una ahí que es buenísima. Esto es, también tenemos al señor Bosé, a Miguel Bosé, y de él tenemos una canción súper conocida y, de hecho, la que para mí lo identificó en su estilo de música en aquella época, en aquel tiempo, que es Don Diablo. Por lo menos tiene más, un poquito más de ritmo, ¿no?, que la del gato que está triste y azul, ¿no? Es que Borja es muy, es, es, tiene mucho corazón. Se nota que es el joven de la orquesta. Bueno, pues ha sido un placer hablar con vosotros. Ya nos queremos entretener más porque tenéis que marchar a los estampudia, tenéis todavía vuestro recorrido. ¿Calentáis voces antes de empezar o...? Por supuesto, por supuesto, es muy importante. Tenemos que hacer nuestros gargaritos, nuestras garganta bien apuesta para aguantar los 90 minutos, a darlo todo. El público es lo que espera. Aunque no paguen una entrada y sea todo gratuito, nosotros estamos para hacer nuestro trabajo, como te había dicho antes, al 100%, intentando respetar siempre, con todo el respeto del mundo, a los artistas e intentar hacerlo lo mejor posible, pero de todo corazón, con todo sentimiento y ponerlo en el escenario. Jorge, muchísimas gracias. Zahida, muchas gracias. Raquel, gracias. Y Javier, muchas gracias. Sabéis que cuando queráis tenéis aquí vuestra casa. Y yo no sé, la primera canción de esta noche, si está con el maestro, ¿va a ser esa la de Soy Gitano o no? No, la vamos a tener un poquito así en el medio para hacerles un poquito de rogar. Nosotros vamos, ya estás cogiendo un poquito la onda que va vintage, con sorpresitas. Nosotros vamos a intentar incluso, que es una cosa que estamos trabajando, de intentar no repetir el mismo repertorio en las actuaciones. O sea, si nosotros esta noche en Ampudia vamos a hacer 90 minutos con un repertorio, mañana el repertorio va a ser similar, pero no exactamente igual. Entonces, tenemos ahí cositas para que la gente, llamar un poquito a la gente que se anime, que se anime a disfrutar con nosotros y a recordar y ver todo el trabajo que llevamos estos meses, pues, haciéndolo en el local de ensayo. Pues, entrevistas como esta y lo que va a pasar esta noche en Ampudia hace que tengamos ya esa sensación de que volvemos a una cierta normalidad, que todo vuelve ya con la música, sobre todo, que es la que nos va a animar. Gracias a todos, mucha suerte y hasta cuando queráis. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.